Sí, a partir de los seis años. Vamos a poner mascarilla a partir de los seis años. Esto también está incorporado en el Real Decreto Ley y, obviamente, como le digo, habrá flexibilidad dentro de lo que significa la burbuja, tanto para el profesional que así quiera hacerlo, como para los alumnos que permanezcan dentro de esa edad, como le digo, a modo de convivientes, a modo de pequeña familia. Y es verdad que hemos tenido alumnos desconectados, más que por la brecha digital, por la brecha social. Por eso nos urge que la escuela que abramos en septiembre sea una escuela preparada, una escuela bien organizada y fuerte, fuerte para dar seguridad a las familias y dar educación a los alumnos. En este documento, con las instrucciones de educación, se establecen una serie de recomendaciones, como la celebración en la medida de lo posible de actividades al aire libre en vez de en espacios cerrados, o ventilar de forma natural las aulas cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. La estrategia del Gobierno Central incluye también los protocolos ante sospechas de contagio o la detección de síntomas en un estudiante.